Música Y serkirijabava la rovnia y lecha velikaba Y nada ratumam Y serkirijabava la rovnia y lecha velikaba Y por tu doy mi megello, tuy besa mekullo Y de da yo ni lo kerem, soktum lucha kertiak Y nada ratumamon, y serkirijabava Y la rovnia y lecha velikaba Y nada ratumamon, y serkirijabava la rovnia y lecha velikaba Y por tu doy mi megello, tuy besa mekullo Y de da yo ni lo kerem, soktum lucha kertiak Y nada ratumamon, y serkirijabava la rovnia y lecha velikaba Y nada ratumamon, y serkirijabava la rovnia y lecha velikaba Música 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 Música